Hola que tal a todos nuestros amigos en Venezuela, en Estados Unidos y en toda América Latina y en el mundo que ven nuestro canal Noticias de Última Hora. Sean bienvenidos a este nuevo segmento informativo y que el Eterno siempre les acompañe a diario en todas sus labores. Vamos a iniciar con los titulares. Atención en las últimas horas la Dama de Hierro, hablamos de Sidney Powell, entregó nuevamente declaraciones de lo que pasó en el 3N. Ya les contamos de qué se trata y la respuesta que entregó la Corte Suprema de Estados Unidos. Atención a quien engaña a Nicky Halley, que hace pocos días estaba en contra de Donald y hace pocas horas glorificó las palabras del expresidente en la CIPAC. Demócratas en Estados Unidos piden que se designe al partido PSC como organización criminal transnacional. El reinicio sería el socialismo a nivel mundial, denuncia un presentador de la televisión en Estados Unidos. ¿Quién manda realmente en Estados Unidos? Informe pone en duda las capacidades de Joe Biden al frente de la Casa Blanca. Donald Jr. denuncia vínculos de Hollywood con el PSC de Xi Jinping. Fue suspendido al canal de Rudy Giuliani en la plataforma. Ya les cuento cuáles fueron las razones. Estratega de Donald se prepara como candidata para el Senado en el 2022. En Georgia avanza la reforma de ley ELEC en Estados Unidos. Cortar diálogos, expulsar a nuestros diplomáticos no ayuda en esa labor de diálogo. España se las cantó a Nicolás y le pide respeto por la coalición entre Colombia y España para enfrentar el socialismo en Latinoamérica. Yo, modestamente, nuestro país, España, modestamente apuesta por el diálogo para solucionar también el conflicto político que existe en Venezuela. Si la Unión Europea y sus Estados miembros quieren reconstruir los puentes con Venezuela, saben que siempre nuestro gobierno, el gobierno bolivariano y el Estado venezolano, me atrevo a hablar por el Estado venezolano, tenderán sus brazos y sus manos para que efectivamente podamos hacerlo. Hablaremos de la contundente victoria electoral de Nayib Bukele en El Salvador. Nuestro país ha esperado 40 años de sufrimiento, de dolor, de criminalidad, de saqueos, de corrupción, de que nos hayan mantenido en el subdesarrollo, en la pobreza. Siendo un líder indiscutible en este país, Nicolás Maduro le declara la guerra al Bitcoin en Venezuela. Eso va a ser una revolución dentro de la revolución. Eso va a empujar, señora vicepresidenta, señores ministros, todo nuestro accionar. Porque el pueblo lo sabe todo. El pueblo lo sabe todo. En Colombia, rifi y rafne entre medio masivo de noticias y el Centro Democrático por llamar los disidentes. Los invitamos a que nos acompañen este video hasta el final y si les gusta, denle a like y arrancamos con la información. Noticias al instante en tu canal. Noticias de última hora. 24 horas de información. Amigos patriotas, escuchen atentos. En las últimas horas, la abogada de Why the People estamos hablando de la Kraken. Sidney Powell salió a través de Twitter y a través de Parler diciendo que había suficientes materiales para mirar y reversar lo que fueron los resultados de lo que pasó en el 3N o por lo menos en cinco estados de la República. Y efectivamente la Corte Suprema le contestó rechazando las demandas, el cual buscaban, como les digo yo, reversar estos resultados en estados como Wisconsin, en Arizona, entre otros más, denunciando lo que pasó. Recordemos que ya la Corte había rechazado dos alegatos de la profesional en derecho que cuestionaba esto y la Corte no ofreció ningún argumento sobre el por qué se desestimaban estas demandas y el cual le fue contestado. Así que se le niegan las peticiones del mandamos. Fue lo que le notificó el tribunal a la abogada que rechazó la notificación de la Corte Suprema que se niega a acceder a estas demandas. De otra parte, es noticia en Estados Unidos la ovación que le hizo Nikki Haley, que ostenta de ser una persona neoconservadora y que hace pocos días Donald, siendo presidente, lo criticó duramente por sus posturas frente a lo que pasó y lo señaló de haber incitado a los hechos del Capitolio. Incluso se habla de que ella ha estado buscando su campo para poder estar como una candidata presidencial del Partido Republicano y se sabe que ha estado buscando el lado del expresidente para poder hablar con él personalmente, cosa que no dejó él mismo en Mar-a-Lago por considerarla una persona tóxica y de no fiar. Pero señoras y señores, ¿cómo les parece que este domingo en plena presentación y en plena alocución del expresidente Donald Trump se refirió a las palabras en el evento de acción política conservadora de la CIPAC diciendo lo siguiente en su red social? Fuerte discurso del presidente sobre políticas de su administración y lo que el partido necesita para poder avanzar. Los medios, habla de medios liberales, quieren un conflicto civil republicano. No va a pasar, haciendo alarde y ovación a las palabras de Donald. ¿Qué opinan ustedes de lo que dijo la neoconservadora, amigos, y a qué se refería? Me gustaría que escribieran sus comentarios en la cajita de respuestas del video, por favor. Y es que tal parece que ella pareciera ser que está pescando en Río Revuelto y de cualquier forma está buscando un acercamiento con el ex inquilino de la Casa Blanca. Pero las cosas no le vienen funcionando para nada bien con Nicky y con el expresidente. Lo cierto es que después de que el exmandatario hiciera su exposición en la CIPAC, mucha atención porque las miradas están puestas en él como líder indiscutible del partido republicano en Estados Unidos. Pero eso sí, dejo en claro que no tiene ninguna intención de crear un nuevo movimiento político en Estados Unidos porque para eso, según Donald, está el partido republicano y lo dice con total orgullo de pertenecer a él. Pero ojo al siguiente dato, amigos republicanos, que nos llega desde las todas las republicanas. Amigos de Noticias de Última Hora, dicen el informe que el representante norteamericano Scott Perry pidió a la administración del gobierno Biden que se catalogue o se designe al partido del presidente dictador Xi Jinping como una organización criminal transnacional. Y esto lo dijo el domingo con el fin de que el gobierno permita que los estadounidenses comprendan lo que pasa en la visión del régimen, no solamente para China, sino que también comprendan lo que puede pasar en los Estados Unidos. Señoras y señores, él pide diferenciar entre una dictadura y un partido político. Y el representante en la conferencia de acción política conservadora al medio digital Nueva Época y entre los analistas, mucha atención, que participaron en la CIPAC. Hay escepticismo de lo que puede hacer Biden frente a esta petición, teniendo en cuenta las inclinaciones de la administración con el gobierno del dragón rojo. De otro lado, muchísima atención amigos y seguidores del Patriota. En una reciente declaración que entregó el expresidente reveló algo que es muy preocupante, muy delicado y ahí cayó la Pelosi dentro de estas declaraciones entregadas por Donald al medio Fox News Channel con Steve Hilton emitido el domingo en la noche. El exmandatario habló de lo que pasó el 6 de enero en el Capitolio y envainó a la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi porque según sus palabras omitió su recomendación de llevar un número considerado, estamos hablando de 10.000 hombres, para custodiar el Capitolio debido a cómo se estaban presentando las cosas. El mismo expresidente negó todos los informes. Él mismo veía de lo que estaba pasando en el Congreso y aseguró que no le gustó y que estaba presenciando esto en televisión. Habla Donald de que eran los recomendados exactamente 10.000 soldados por él como presidente del ejército que deberían estar allí custodiando las instalaciones del Congreso y dice también que esta petición fue rechazada por la presidenta de la Cámara porque supuestamente no se veía bien y esto fue catalogado como un grave error por parte de la presidenta de la Cámara y estas fueron las palabras del expresidente y esto en otra democracia iría directico a que se haga una investigación a fondo por la omisión de la petición hecha por el mandatario y esto la omisión por parte de la presidenta Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes según analistas políticos internacionales. ¿Ustedes qué opinan mis amigos de estas revelaciones que ha hecho Donald a los medios nacionales respecto a la omisión por parte de la Pelosi? Por favor me dejan sus comentarios, son tan amables amigos suscriptores. Entretanto atención amigos porque en un informe periodístico de un medio independiente se conoce sobre la denuncia hecha por el hijo del expresidente. Estamos hablando de Donald Jr. que expuso que Hollywood tiene sus alianzas con el partido del PSC y esto fue dado a conocer a través del diario Breivar News de Estados Unidos. Allí el coach y empresario criticó los lazos que hay entre el entretenimiento de Hollywood y China y también fue duro criticando a Joey con sus relaciones con Xi Jinping y en forma irónica dijo que la NBA le gusta el dinero chino y a Hollywood también. Esto atención lo dijo Donald Jr. a nivel digital respecto a cómo se vienen manejando las cosas con el mundo socialista de Biden, con el gobierno de China y la forma en que el dragón rojo se está aprovechando de las industrias como el cine, la televisión, lo académico y todo efectivamente lo está aprovechando muy bien en el país norteamericano, el país asiático. En Estados Unidos y en pocas palabras el socialista Biden se está dejando doblegar de la nación socialista del dragón rojo, dice Donald Jr. que esos millones de dólares para Hunter no fueron gratis. Haciendo comparación a los informes de que este país asiático pagó la suma de 1.500 millones de dólares del capital privado a Hunter por sus empresas a cambio de un trato favorable en la Casa Blanca con su padre siendo presidente de la república, hecho que parece que está sucediendo. De hecho, en Hollywood nadie se atreve a cuestionar nada de lo que venga del régimen chino, pues esto para nosotros significaría que arriesgaran la cuchara y el acceso lucrativo al mercado del dragón rojo. Por eso Walt Disney también, según el informe, opta por guardar silencio total a estos cuestionamientos de los republicanos hacia cómo serían los tratos de Norteamérica a la industria del cine local en China y sus lazos con el entretenimiento. Hace pocas horas, mucha atención, un presentador de Fox News, estamos hablando de Sinhanity, hizo ante su público en Norteamérica una inquietante pregunta acerca de quién es realmente el que está al mando en los Estados Unidos luego de que se le fuera informado que la vicepresidenta Kamala Harris estaría asumiendo roles que competen al presidente en la política exterior del país y esto gracias al informe del portal político. Amigos, mucha atención, presten cuidado a esta perla. Dice que la vice Kamala está preparando rápidamente para ejercer la política exterior de Estados Unidos y en especial en esta administración de Biden. Según el presentador de Hannity en su programa el 27 de febrero, amigos, al parecer Biden es quien anima a la vicepresidente Kamala para que lo haga y tener contacto con todos los líderes de las diferentes naciones del mundo. Incluso se habla de la función de ella como relacionista directa del gobierno con países aliados de Norteamérica y esto por supuesto ha generado suspicacias en el presentador y en muchos norteamericanos y hay preocupación ante esta situación según Hannity porque muchos demócratas intentan quitarle los códigos nucleares a Biden para que no estén solo en manos de él y ahora es la vice que hace las funciones de la política exterior y la pregunta que se está haciendo todo el mundo es que está pasando y pregunta que si los Estados Unidos debería estar preocupado por esta situación. Además dejó entrever la sensación de que el presidente socialista Biden en su lucha con sus problemas cognitivos y también hace énfasis en que su debilidad salta a la vista pública de todos. Cuestiona las veces pocas que se ha enfrentado al público y expresa que no pareciera ser el presidente de la nación más poderosa del mundo y más bien parece una persona que no tiene nociones de dónde es que se encuentra parado y lo demostró con sus palabras y comportamientos en Texas hace pocas horas donde dijo que estoy haciendo aquí en plena alocución y mucha atención amigos que el polémico proyecto del reinicio sería el inicio del socialismo a escala mundial denuncia el presentador de la cadena Sky News Cory Bernardi. Ojo a esta nota amigos y si le gusta por favor ayúdenos con un like para poder que esto se difunda lo que se conoce como el reseteo tiene un trasfondo más allá de lo que parece yo sé que esto muchos de ustedes lo han escuchado en otros canales y están serían las verdaderas intenciones de lo que quiere el foro económico mundial con su agenda 2030. Escuchen bien no tener nada y ser felices ese es el lema de este proyecto socialista señoras y señores este tema es mucho más complicado de lo que parece. El foro económico mundial es el artífice es quien está impulsando esto de lo que se conoce como el Great Reset y también están impulsando lo que es la cuarta revolución industrial que se conoce como con su eslogan el reconstruir mejor que por cierto está siendo muy popular entre los líderes de los gobiernos del mundo en especial los socialistas allí según el presentador del foro económico mundial serán los dueños de todo lo que se va a alquilar y asegura que esto no va a ser filantrópico y tienen como fin mucha atención amigos despojar de sus propiedades a las personas con el fin de que haya igualdad en el mundo y es así como el poder se concentrará en unas pocas manos así como la autoridad y el dinero también estará en pocas manos mientras que todos nos vamos a convertir en los fabricantes del dinero para los oligarcas. Son las propuestas del gran reinicio hechas por Bernardi y advierte que la ONU es el principal instrumento para imponer este controvertido proyecto a través de organizaciones como la organización mundial de la salud el programa mundial de alimentos y otras organizaciones que están hechas para distorsionar información para estos fines esto en la fachada para objetivos simultáneos como el cambio climático las energías verdes y la redistribución de la riqueza incluso Canadá amigos es uno de los países impulsores que está apoyando la agenda del FEMP y dice que no es conspiración y está dicho por el mismo trade-out la pandemia es la excusa para el reinicio liderado por la organización de las naciones unidas y además países como España, Francia, Alemania también están apoyando este proyecto y ojo a la perla amigos dice el presentador que quienes se nieguen a aceptar las medidas serán confinados en campos de concentración sometidos a detención a restos domiciliarios y sus bienes serían confiscados dijo carlos vigano ex nuncio apostólico de eeuu quien se cataloga en este proyecto que es algo que es una advertencia para todo el mundo en una carta dirigida a quien era el presidente estamos hablando de donald y este receteo amigos según este informe está destinado a fracasar porque quienes lo han planteado no entienden que habrá gente que estará dispuesta a salir a la calle a defender sus derechos y a proteger a sus familias y a sus seres queridos y a trabajar por un futuro de sus hijos y de sus nietos pronostica vigano y finalmente reconoció que solamente donald es el único que puede contrarrestar como balbarte esta conspiración y lo consideran una pared en esta batalla declarada en contra del globalismo ustedes qué opinan por favor me dejan sus comentarios atención en noticias de venezuela hoy no le está pasando nada bien el dictador nicolás con las últimas notificaciones por parte del inquilino de la casa blanca joe y tajantemente le han dicho por el momento que no hay prisa para levantar las sanciones a venezuela y que el alivio se podría considerar si nicolás accede a negociar con la oposición el poder en venezuela y atención porque la administración de biden ha dejado en claro que sigue apoyando al líder de la oposición juan guaidó como presidente interino del país y líder legítimo de venezuela y el funcionario en estado de anonimato dijo que ante la premisa de no levantar las sanciones a venezuela por parte de norteamérica en corto plazo dijo que hay disposiciones especiales para seguir con la cooperación de la ayuda humanitaria para los caribeños y ayudar a combatir la cof pero aseguró que el gobierno ilegítimo de maduro está retrasando la entrega y negando la llegada de las ayudas al país de otra parte mucha atención porque en las últimas horas la ministra de relaciones exteriores aranza sánchez la ya de españa fue dura y cortante con el líder del régimen en venezuela que le aclaró que sea respetuoso de las relaciones bilaterales y cooperación que está enlazando con el país colombiano y que tuvo lugar este fin de semana en la ciudad fronteriza de cúcuta con el fin de conocer la realidad de los migrantes del país petrolero y su escape del país socialista esto dijo nicolás maduro vamos a revisar toda la relación con españa a todo nivel ya basta de agresiones dijo el dictador durante su participación en el congreso bicentenario de los pueblos y añadió que van a responder de manera contundente la agresión que venga sea de palabra sea de acción sea diplomática y sea de política dijo yo he visitado colombia he visto una serie de proyectos financiados por la cooperación española y lo he hecho dentro del respeto a este país y todos sus vecinos y el mismo respeto que predico es el mismo respeto que yo exijo ni más ni menos subrayó la funcionaria española durante su estancia en cúcuta gonzález la ya que también fue a varios centros de atención médica y un refugio para menores migrantes antes de acercarse al puente internacional simón bolívar el principal punto terrestre para el paso de los migrantes y de los turistas que estuvieron allí abocados también dijo que sintió el valor de la solidaridad y el valor de reconocer a los migrantes que son personas humanas que necesitan ser tratadas con dignidad con la que nosotros queremos que todos nos traten señoras y señores vamos a cambiar a el salvador allí hay noticia porque el presidente bukele le dio una contundente victoria a su partido que terminó enterrando a los demás partidos tradicionales de izquierda y de derecha que en estos momentos sufren el rechazo de la población así como le están escuchando en el salvador el presidente Nayib bukele con un 65 por ciento de los votos para la asamblea nacional se dio hacia una contundente victoria en el país del salvador sentenciando lo que es el fin de los partidos y las eras tradicionales del frente marabundo marti y la derecha la alianza nacional republicana esta ha sido la victoria más contundente de la etapa democrática del salvador desde la llegada de la democracia en 1992 país esperado 40 años de sufrimiento de dolor de criminalidad de saqueos de corrupción y bukele no necesitará ni siquiera de otros partidos pequeños con esto rosaría 56 escaños y la mayoría absoluta en la cámara de que nos hayan mantenido en el subdesarrollo en la pobreza en la desesperación de que millones de salvadoreños hayan tenido que emigrar en estos 40 años al extranjero buscando lo que a nuestro país no les dio recordemos que hace tres años en una encuesta en 2018 reveló que el salvador era el país de américa latina que menos importaba la democracia y si usted votó el 3 de febrero 2019 terminemos de cerrar lo que iniciamos ese día tan sólo el 28 por ciento de la población el apoyo más bajo del continente creía en la democracia según la encuesta es 54 por ciento de la población le daba lo mismo vivir en una democracia que en una dictadura muchísima atención en noticias de venezuela hay una arremetida muy curiosa de parte del régimen madurista en su guerra por controlar el bitcoin el plan del régimen es acaparar la actividad minera de las criptomonedas al impedir que se pueda realizar de forma independiente mucha atención porque el informe de el periódico digital el primer informe dice lo siguiente dice que en el país caribeño continúa el conflicto de madura contra la moneda el bitcoin que esto se maneja a nivel digital y crea nuevas exigencias para que recaiga esto sobre los mineros de las criptomonedas habrá regulaciones diseñadas para sacarlos de esta actividad la minería del bitcoin en venezuela pues es una de los más rentables económicamente del mundo y esto se debe principalmente a los precios inusuales bajos que tiene el servicio eléctrico empobrecido al país ahora la superintendencia nacional la compañía eléctrica pública unieron fuerzas y plantearon exigir una licencia de uso del sistema eléctrico nacional además quieren aplicar precios especiales por el servicio de electricidad y también planean cobrar nuevos impuestos a quienes minen las monedas el nuevo contrato del uso del servicio eléctrico para mineros de criptomonedas tendría un costo revelado que se plantea y será mayor al 0.09 kilowatts en dólares es decir unos centavos de dólar por kilowatt por hora reportó cripto noticias serían cifras similares a los servicios eléctricos en eeuu que tiene un precio por hora de 15 watts en dólares indistintivamente si el precio del servicio de electricidad para mineros ubica por encima de los 9 centavos superaría a los de la región y también a países como rusia india turquía arabia saudita según la fuente del organismo particularmente fue enfático en la importancia de la minería del bitcoin y las criptomonedas para el estado venezolano el chavismo también detectó una advertencia para el régimen de una fuerza tan poderosa como la de las criptomonedas en economía y esto también lo quiere controlar hay una regularización que va a ser imposible pero el chavismo quiere la integración de aquellos mineros y empresas que aún operan en clandestinidad en el país esto amenaza con sanciones monetarias si no lo hacen pero sobre todo el régimen apunta a confiscar sus equipos esta medida es crucial en el plan de monopolizar entonces el régimen propone condiciones que son casi imposibles de cumplir los mineros no están de acuerdo con nuevas medidas regulatorias ya que existe una licencia que emites una cripta y dicen que deben de pagar por el servicio eléctrico pero no debe ser un monto superior al establecido para el industrial dicen mucho menos que se debe establecer tarifas especiales ya que las personas que trabajan con las criptos operan en ambientes extremadamente hostiles y hay casos por ejemplo en los que llegan extorsión y abusos policiales en su contra que se han vuelto más comunes según el medio cripto noticias que están denunciando lo que está sucediendo en venezuela muchísima atención vamos con unas noticias corticas esta plataforma ha suspendido al abogado rudy giuliani de la plataforma por el uso de nicotina y también por palabras expresadas en torno a lo que ha pasado en el 3n hay revuelo por lo que está sucediendo con la cultura de cancelación en las diferentes redes sociales muchísima atención porque esta noticia es interesante la cámara de georgia aprobó el proyecto de ley general para la reforma elec la cámara de representantes aprobó un proyecto de ley que reformaría una serie de reglas que incluyen el sufragio en ausencia la identificación de cada una de las personas que van a participar en el evento de votación y los límites de tiempo para votar y mucho más el proyecto es de 66 páginas ya está aprobado por la cámara en la mayoría republicana en una votación 97 72 y esto va directo al senado para un debate adicional que se presume que allí también pase y esto en pocas palabras allane el camino para las próximas elecciones presidenciales hay buenas noticias mucha atención porque la estratega de la campaña del expresidente estamos hablando de katrina pearson anuncia su candidatura para la cámara de representantes por el estado de texas la ex portavoz de la campaña de donald y estratega de la administración katy pearson está tomando medidas para poder postular su nombre para el congreso de los eeuu y está buscando correr el asiento que quedó vacante después del difunto representante ron wish quien falleciera por cop a principios de este año esto lo está confirmando de hill y el diario de güero pondy que dice katy pearson que hay mucho en juego y la pelea es más grande de lo imaginado y está considerando la candidatura al congreso para continuar la lucha en norte américa contra el socialismo muchísima atención amigos la flip está rechazando carta que envió el partido político centro democrático que está señalando a un medio masivo estamos hablando de noticias caracol de militantes por dar informes de falsos positivos el medio masivo de noticias publicó algo que hablaba sobre las ejecuciones extrajudiciales en las que explicaban dónde y cómo se dieron los casos en colombia lo que causó la molestia en el partido de gobierno que politizó el reportaje según este informe la carta fue dirigida por el director de noticias caracol juan roberto vargas y fue dada a conocer exactamente el día lunes el partido centro democrático calificó a los periodistas del medio masivo como militantes y expresó que recogen las voces de los políticos corruptos consagrados desde hace años a desinformar en la opinión y divulgar noticias en contra del expresidente álvaro uribe además acusan al medio de usar estas personas para reciclar narrativas que son catalogadas como falaces por parte del centro democrático ante esta carta firmada por la directora del partido nacional nubia estela martínez para la fundación de la libertad de prensa emitieron un comunicado rechazando los señalamientos que hacen esta carta y dicen lo siguiente estigmatizar la prensa es altamente riesgoso para los periodistas que pueden verse vistos por terceros como escenarios permisivos para arremeter en contra de los derechos de ellos y de las comunicadoras también la entidad la flip agregó que es más preocupante venir del partido del presidente iván duque porque le otorga mayores responsabilidades frente a las garantías de la prensa y explicar al calificar a los periodistas como militantes se delegitima el trabajo periodístico y les atribuyen intereses políticos en un caso de altísimo interés público como es el proceso contra el expresidente este lunes muchísima atención se mueve en redes sociales en a través del hashtag nomás caracol justo después de la carta por lo que la flip buscó afectar la credibilidad del medio y reveló que conocieron casos de periodistas que están advertidos a través de sus redes sociales tras la publicación del informe sobre el caso del ex senador y de las investigaciones acerca de el informe que fue acerca de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el país en el año 2000 también se sumó a esta polémica maría fernanda cabal haciendo los señalamientos al medio masivo ustedes qué opinan mis amigos por favor me dejan un comentario muchísimas gracias a todos los que vienen participando con nuestros vídeos con nuestros contenidos y los invitamos para que por favor se suscriban a nuestro canal para que activen la campanita roja de notificaciones y nos ayuden con un like nos escuchamos en el próximo contenido a y los invito a aquellas personas que quieran ser moderadores de comentarios me dejan su comentario por favor y los añadimos al canal como moderadores de comentarios un abrazo para todos que dios los bendiga bendiciones y que nunca nunca falten las bendiciones en sus hogares un abrazo los queremos bastante y nos escuchamos en el próximo contenido ¡Gracias por ver el video!